Ludin Fonseca es un apasionado de la historia, especialmente de aquella que surgió en estas calles en las que crecieron hombres esenciales para el devenir patrio y sacrisolar a la nación. El intelectual estudió historia en la Universidad de Oriente durante el tiempo difícil del periodo especial. Desde entonces defiende cada palmo del fecundo bayamo. Primero lo hizo como investigador de la Casa de la Nacionalidad Cubana, luego desde su puesto de historiador de la segunda villa fundada en el país por los españoles. Ahora Ludin es acreedor del premio al mérito literario José Joaquín Palma, máximo galardón que otorga la filial de escritores de la UNED en Granma con el objetivo de reconocer a personalidades destacadas. Y al decir de él, merecerlo en este año es todo un simbolismo, justo porque conmemoramos el 150 aniversario del inicio de la lucha libertaria cubana y de la creación del himno nacional. Y fueron bayameses los gestores de los trascendentales hechos. Creo que el premio José Joaquín Palma se ha convertido en uno de los premios más importantes que otorga la UNED y que cualquier escritor se siente orgulloso de que le otorguen dicho premio. La labor historiográfica que he desarrollado la divido en dos líneas. La línea investigativa que he desarrollado como profesional, pero también la línea que he desarrollado en el proyecto Memoria, que es el rescate de muchos libros de valor patrimonial que casi son ejemplares únicos. En estos momentos estoy trabajando en el libro que dejó inédito el primer historiador de nuestra ciudad, Enrique Oslando la Calle, que es la historia de las familias bayameses. Entonces es un libro muy complejo porque la calle lo que dejó fueron planillas y se ha tenido que digitalizar toda la información, cotejar toda la información y he querido preparar este libro para esta fecha porque coincide con el inicio del proceso independentista cubano. El premio José Joaquín Palma se entrega cada año ante el lugar en que naciera el Patricio Bayamés, autor del himno nacional guatemalteco. Honra a ese notable poeta independentista y se concede a creadores, miembros de la UNED, residentes en este territorio oriental con una destacada, permanente y reconocida labor literaria. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.